¡Mexi gol! ¡Mexi gol! ¡Mexi gol! ¡Mexi gol! Bueno, estamos con Aitor del Balón de Ícaro. Para mí es un placer tenerte hoy en mi canal. Tuve la suerte de estar contigo en una tertulia y fue la verdad que la pasé espectacular. Y aparte te sigo cuando no estoy en directo, te estoy viendo. Y cuando estoy en directo también te estoy viendo a ver cómo te va y cómo va la cosa. Aitor, muchas gracias por venir hoy. El honor es mío, Yannick, y gracias por invitarme. Y lo mismo digo, que para mí eres un referente. Estamos en la fase ahora un poco de hacernos la pelota, ¿no? Sí, sí. Pero después de esta fase de abrazos mutuos, la verdad es que es un honor estar acá y un placer poder colaborar en algo contigo. Ojo, pero parame a que yo te miro en serio. Y cuando estoy en las narraciones yo tengo un problema. No sé si vos lo haces. Yo estoy narrando y estoy viendo cómo van los demás. Es una tontería mía. Es que es este, tiene tantas reproducciones, tiene tantos, va creciendo, va esto. Mirá cuántos likes tienes, yo tengo tantos menos. Hace una locura. Defecto profesional que te puede llevar a la locura y al gorro de plata, ¿no? Prácticamente. Bueno, a ti qué densidad me vino por eso. Aitor, bueno, se nos viene el clásico para toda la gente que no lo sabe. Estamos grabando esto un día antes para emitirlo en la previa porque puede pasar cualquier cosa. Está cambiando todo muy rápido últimamente en este tiempo. Y la principal pregunta es, ¿cómo estás viendo todo este mercado de fichajes? Después vamos a hablar un poquito de la porta, pero ¿cómo ves este movimiento del Barcelona en estos meses o semanas? Bueno, a ver, la economía del Barcelona responde a la economía de guerra, que es lo que yo suelo hablar en el canal, que a veces queremos comer carne y no nos podemos permitir ni un plato de pasta, ¿no? Es decir, queremos vivir un poco a posteriori, queremos vivir en el futuro, que es un poco la ansiedad, ¿no? La ansiedad realmente es eso, esa incertidumbre de querer vivir un futuro que no ocurre, ¿no? Estás ahí con el dolor de barriga y esto es lo que te acaba generando una angustia, ¿no? Que es un poco tirar del pasado para acordarte de lo bien que te iba otro año. Entonces estás un poco en un lugar que te desubica. En el Barcelona hay un problema de dinero económico bastante latente, lo sabemos todos. Y bajo esta premisa te indican las obligaciones históricas a ganar. Y ganar sin posibilidad de llegar, no solamente a competir, porque competir depende de muchos factores, sino a ilusionar a la afición. Porque creo que de todos nos nutrimos, ¿no? Fútbol living, la gente que te sigue, la gente que ve fútbol, que es un poco lo más importante de lo que no tiene importancia, como diría algún sabio por allá, ¿no? El caso es que en el fútbol, si no tienes ilusión, y eso es traducir a fichajes, gente joven que despunte, ganar básicamente, que es lo que te empodera, ¿no? Ese pique de bar, ¿no? De hemos ganado X Champions, hemos ganado tanto a cero, y eso te lo da la materia prima. Y si no tienes plata, amigo, es complicado, ¿no? Entonces está el Barcelona en esa vicisitud histórica de intentar vender lo que pueda, nadie se quiere ir, contratos faraónicos, herencia lamentable, y en un momento donde las palancas es un poco lo que más premia. Pero bueno, ahí está el Barcelona. ¿Y a Laporta cómo lo ves? Porque yo más de una vez lo catalogo como Super Laporta, ¿no? Porque más allá de, claro, si es bueno o malo, yo soy de los que considera que es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Barça. Pero, claro, veo que está logrando cosas que prácticamente eran imposibles. El fichaje de Lewandowski primero, ahora lo de Gundogan. Lógicamente, yo no me olvido nunca de la mentira con Leo Messi, ¿no? Que Messi sí, que Messi sí, que Messi sí, y después no. Y ahí yo lo tomo como que comienza con una mentira, pero después se va acomodando. ¿Cómo lo viste vos a Laporta? Laporta es un presidente que históricamente ha sido muy importante para el Barcelona. Recordemos que, no obstante, es el que llega después de Joan Gaspar. Hasta hace muy poco el peor presidente de la historia del Barça. Dicho por el propio Joan Gaspar. Esto no es algo que se haya inventado la prensa o el común de los aficionados, sino que antes de Bartomeu hubo Ciénaga. Y eso pasó hace veintipico años. Joan Laporta vino en ese momento, 2003, donde él ficharon al Eño Aucho. Él tenía atado a David Beckham. Al final se va David Beckham al Real Madrid. Y lo que pasó luego es historia, ¿no? Y se identificó a Laporta como el gran Robin Hood, un poco del Barcelona, el salvador de la patria. Los años han pasado, evidentemente hay un desgaste y hay una situación diferente, vamos a llamarlo así, que obviamente estás condicionado a no poder... Como con Guardiola, ¿no? Que quería a Ibrahimovic y lo podía traer, ¿no? Se podía permitir incluso de que fracasara. Se podía traer a Chigrinski y que fracasara con mucho dispendio. Hoy en día tienes que ir a hilar muy fino, amigo. Es decir, tienes que acertar en todo, acertar con los descartes, esos contratos no se quieren ir. Es complicado, ¿no? Trabajar con grilletes. Y ahora, ¿cómo lo ves? Porque vos también narrás los partidos del Barcelona. Sos fanático del Barcelona. La habitación la tenés decorada. Invito a todo el que está mirando en el canal a pasarse por ahí, al Balón de Ícaro. Incluso lo pueden ver en Twitch también, porque sale en varias plataformas y la está rompiendo toda. ¿Cómo ves los jugadores que no se quieren ir? Porque yo, por un lado, digo... Bueno, yo no soy hincha de ninguno de los dos equipos, pero digo, está bien, el tipo no se quiere ir, lo veo desde la parte laboral. Está trabajando, es un empleado, en la empresa le ofrecen X dinero, lo agarra y tiene un contrato. Yo, si fuera cualquiera de ellos, me quedo prendido ahí y no me sacan. Soy un mapache, ¿no? Me quedo ahí prendido y no me salgo. Y no me salgo porque, claro, son cifras que no las voy a ganar en ningún lado. Esos deben saber su realidad. Dicen, bueno, no sé, el caso último, un Martin Bredway, de repente. O sea, él sabía sus capacidades, pelo que le viene. Dice, yo no me voy a ir, de acá me quedo a vivir. Y por el otro lado digo, bueno, el del hincha es, si no sentís la camiseta, andate. ¿Vos cómo lo analizas? A ver, tienes toda la razón. Desde el punto de vista puramente mercantil, laboral, yo creo que todo el mundo que está viendo este vídeo, creo que es consciente si ha trabajado o está trabajando o está buscando un empleo mejor, ¿no? Al final, todos postulamos a una vida mejor. Hablamos de supermillonarios, hablamos de otro nivel, hablamos de muchas veces que criticamos al que no se quiere ir, a los que yo les llamo rémoras, ¿no? Ese pescado que vive debajo del tiburón, ¿no? De la ballena y siempre está chupando un poco los restos del escuálido. A ver, yo entiendo la parte mercantil, entiendo que hay mucha atmósfera que rodea a un jugador que es ese famoso entorno de papá, mamá, representantes, agentes, empresas, es una enterprise. Realmente, prácticamente, estamos hablando de una macroempresa que es la marca, el jugador de fútbol. Y el futbolista es el que recibe el palo tanto en Instagram, en redes sociales, como cuando le va bien. Porque, evidentemente, también está la miel, ¿no? Que le da al aficionado de qué bueno sos, de que la reompe la parte. Yo entiendo el jugador que se quiera atar al mercado y que se quiera atar a ese contrato, pero también yo entiendo, Yannick, que una carrera tan corta y que está atada a tantas curvas, ¿no? Como puede ser una lesión de cruzado, como puede ser cualquier historia física de cualquier tipo, o mental, que hemos visto a Ferran Torres yendo al psicólogo, muy afectado, lo de Ansu Fati también ha pasado. Yo, entendiendo eso, tampoco acabo de comprender que no quieran aprovechar lo más importante y lo más bello de esta profesión, que es jugar. Claro. Alguien que se ate ahí al poste porque cobro X millones y allá no me lo pagan, no sé realmente si a la larga es barato o caro. Yo creo que es caro eso, porque hay gente que no entiende que el fútbol igual es trascender o por lo menos dejar tu legado haciendo lo que más amas, que es jugar a fútbol. Ahí me cuesta más completarlo, Yannick. Bueno, esa es la parte romántica, ¿no? Al final es la parte de llegar a la inmortalidad a través de alguna forma. Y Yannick, Yannick, hablamos desde el punto de vista del aficionado con la chela y el sofá. Olvídate, pero claro. Opinar con el diario del lunes es muy fácil. Ah, no, no, está claro, olvídate. Pero yo bromeaba y yo decía, en caso de yo ser Eden Hazard o Gareth Bale, me quedo a vivir. Pongo el ejemplo del Real Madrid porque es el caso que más suena, ¿no? El de Eden Hazard que se quedó prendido ahí y no lo sacaron ni con calzador. O Mariano. ¿Eh? Mariano también. Bueno, Mariano otro, el interminable. Yo lo tengo como un ídolo cada vez que jugaba. Sí, en broma, Mariano selección. Super, bueno. Yendo ya al terreno del partido, porque vos también narraste el partido el fin de semana, o sea, entre semana, también hiciste el partido del Real Madrid en esa jornada maratónica. Después no sé cómo empalmaste el día entero, yo no sé ni cómo dice, yo sé que iba caminando y la cabeza se me iba apagando, el Windows se me reiniciaba. ¿Cómo viste al Barcelona y cómo viste al Real Madrid? Después nos metemos a fondo hablando del Barcelona de hoy y del que viene. Y el Real Madrid con la información de ahora viernes, 16 y 16, que ninguno de los dos ha chequeado nada en los últimos 20 minutos, que por ahí en estos 20 minutos fichó Mbappé y no sé, y Laporta fichó a cualquier otro, ¿no? Otra Juajalán. Puede haber pasado. Ahora, ¿cómo lo viste a los dos? Mira, te voy a hablar en orden cronológico Real Madrid. A mí me encantó la performance de Eduardo Camavinga, me alucinó. El centro del campo con Chouameni, el estado de forma que les pone Pintus, me parece sensacional, me pareció un partido porque el Madrid ha juntado este año algo que mucha gente no comenta y es que aparte del físico sobrenatural que tienen algunos de esos jugadores, ¿no? como hablamos de Juve Bellingham como un fichaje de relumbrón y ese centro del campo con Chouameni más un playmaker como en este caso era Luka Modri que creo que es la pieza un poco más endeble de la ecuación porque tiene caducidad eso, ¿no? Ya está marcado, ¿no? En rojito, ¿no? Y es el que marca el talento, el que marca la diferencia a la hora de sacar la pelota. Me gustó mucho eso y otra cosa lo que quería comentarte, Yannick, es que el Madrid este año sí que tiene muebles para sacar la pelota y para jugar la pelota y tenerla, que habitualmente es un equipo mucho más reactivo, mucho más a transición rápida, mucho más a robar y te mato, un poco lo que nos tiene acostumbrados con Rodrigo Minicius, veremos qué pasa con Kylian Mbappé que ya entonces las cartas están muy marcadas, ¿no? Es robar y lanzar, pero tiene piezas que como Jude Bellingham más si es capaz, no sé cómo encajará en el futuro Arda Guller, este muchacho que ahora está lesionado y tal, pero que creo que puede ser el siguiente que maneje en la media punta junto con Jude Bellingham más box to box, creo que tiene elementos para gobernar partidos por encima de las últimas temporadas. Me gustó mucho, teniendo en cuenta segundo partido, segundo match, mucho rodaje pendiente, piezas que faltan por encajar, carga de trabajo que falta, pero me ha agradado muchísimo. Y en el Barcelona, es todo lo contrario, es decir, primer partido... Te llevo al Real Madrid también. No, no, perdón que te corté, yo tengo la costumbre de interrumpir, así que... No, 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 perfecto. Vos agredime. En el Real Madrid, porque también llevándolo para el Clásico, hay algo que a mí me llamaba poderosamente la atención y es la delantera, porque viene acostumbrado a un sistema de un 4-3-3 con un Benzema que arrastra marcas por todos lados y además que convierte y un Rodrigo y un Vinicius que tienen espacios libres. Y en este último partido, puntualmente, es amistoso, está claro, es el segundo que juega. No los veo sueltos, no los veo duchos en la posición de, bueno, me desmarco, voy por acá, voy por allá, los veo apretados. Y en cierta forma, llevándolo también al partido clásico, yo creo que por ahí, Araujo, en caso que juegue, o las defensas del Barcelona o cualquier defensa que se enfrente al Real Madrid, ya sabe que tiene que apretar esos dos porque sí y después ver que viene, ¿no? En la delantera del Madrid, ¿vos crees que va a regalar un año o que no regala un año si no contrata a un delantero centro? Es una muy buena pregunta. Yo creo que está todo condicionado, Yannick, a ese centrocampismo que creo que sí que es donde ha apostado más el Real Madrid porque tengamos en cuenta una cosa, que la elevación de Eduardo Camavinga que partes de la temporada pasada acabó como lateral izquierdo, esa elevación a pivote, doble pivote con Alorencho Maní, creo que condiciona muchas cosas junto con Bellingham y eso es una metamorfosis en el equipo. Es que no lo habíamos visto hasta este punto. Veíamos la pareja un poco que era Modric y Toni Kroos, más la figura en el pasado de Casemiro, que era un poco el que metía un poco de no sé cómo decirlo, de plomo, ¿no? En ese centro del campo junto con Valverde, que era el box to box. Este año esa tarea la va a hacer Bellingham, pero creo que ha encontrado a Ancelotti casi sin darse cuenta un poco la horma del zapato, que es enlazar defensa con el centro del campo sin lanzar. Y esto es lo que a mí me deja un poco más la duda, porque donde vive mejor Vinicius es teniendo el valor largo y uno contra uno, que es donde ha sido líder de la liga en regates y en intentos. Esto se lo da el hecho de tener ventajas. Cuando va dos contra uno lo pasa peor Vinicius, porque no es un jugador que interprete tampoco el juego por dentro demasiado bien. Es un jugador más de gambeteador puro. Es un freestyler, es un tío de línea de cal y aguerrido en ese aspecto. Ahí tengo alguna duda más. No tanto con Rodrigo, que sí que le veo más un llegador, un 7, que haga más diagonales. Ahí lo tengo más claro. Con Vinicius lo tengo un poquito más dubitativo en ese aspecto. Y ahora con el Barcelona, llevándote directamente al Barcelona, el partido este, porque hay dos posturas dentro del barcelonismo por lo que yo vi. El que critica al Barcelona a morir, que vuelva Busquets, que se vayan estos, que no funcionó, que vamos a perder todo. Y el otro que dice, hey, primer partido, venimos de una descompostura, evidentemente cuando es una descompostura tan grande se pierden kilos, se pierden fuerza. No sé el grado del problema de cada uno de los jugadores, cada cuerpo lo asimila distinto, se viene con un desgaste insoportable. Y claro, te enfrentás contra un Arsenal que lo tildan como, no sé qué pasó, que lo tildaban como un equipito así nomás. Y el Arsenal estuvo, no sé si más de 200 semanas o 200 días, un dato así que me vino por arriba, primero en la Premier, en una de las mejores ligas del mundo. O sea, es un equipazo. ¿En qué vereda te encontrás? Yo me encuentro en la razón de que es un equipo mucho más rodado del Arsenal. Es que el Arsenal era el cuarto partido que disputaba. Y a estas alturas de temporada, cualquiera que haya hecho una pretemporada, que esté al otro lado y ha dicho, aunque sea de regional o de cuarta o quinta o sexta división, da igual. O incluso volver al gimnasio, al gym, después de muchas semanas, que te sale la agujeta, que no puedes, que te duele, que te levantas el hombro y no puedes tampoco. Creo que en el Barcelona no se tiene en cuenta el detalle de la carga de trabajo. Es que venía de una gastroenteritis vírica grupal. A estas alturas, aunque pueda sonar a excusa, a ese nivel, a ese nivel donde las diferencias son mínimas, donde la decisión, la toma de decisiones es lo que marca un partido, que ese jugador se vaya a la gambeta, que la pegue desde fuera del arco a 30 metros y entre o no. Realmente, lo que marca la diferencia es la toma de decisiones y la frescura de piernas, realmente, que es la chispa del microsegundo, que es lo que te marca de la segunda división a la primera división. Eso es así. Hay jugadores que están en el segundo nivel que podrían jugar en primer nivel si pensaran un poco antes. Ya está. Lo decía esto el Gaby Milito, ¿no? Técnico, estaba independiente, decía, a mí prefiero que me den jugadores de 7, 8, 9 puntos en inteligencia que jugadores de 7, 8, 9 puntos en técnica, porque ¿de qué me sirve la técnica si luego no saben decidir, ¿no? Y aquí es donde creo que está el Barcelona, en un punto donde no ha jugado contra nadie y se encuentra un Arsenal que es el equipo de Europa con más inversión, no estaba de Clan Rice, pero bueno, había jugadores importantes como Jared Timber, por ejemplo, o Kai Havertz, que son jugadores que, bueno, están destinados a ser titulares, un estado de forma brutal de Bukayo Saka, un estado de forma muy bueno que ha ganado mucha musculatura en estos últimos años de Gabriel Jesús, que también me gustó mucho, y de Leandro Trozar, que es que hicieron un descosido en una defensa nueva con Seginho Des, que no se va a quedar, con Marcos Alonso que es muy suplente, con dos equipos nuevos, uno en cada mediotiempo, el Arsenal de Arteta no hizo ningún cambio. No, hizo muy poco, el único que cambió fue uno que se había lesionado, o sea que no, y era por necesidad, no era por devoción, no fue pensado. Iba por el partido, Arteta. Sí, claro. Ahora, lo nombraba recién, Marcos Alonso, Serginho Des, ¿vos cómo los ves? ¿Los ves afuera, los ves adentro? Des fuera, Des fuera. Des es un jugador muy bueno, la gente que está en Estados Unidos, yo creo que es un jugador muy bueno, pero le falta esa toma de decisiones que en el Barcelona no es viable. No, es que tienes que ser un jugador aparte de un buen motor y buena conducción y técnicamente aseado, debes saber cuándo saltar, cuándo lanzar, cuándo ir a la presión. Mira, hay un gol que marca Kai Havertz en un córner que saca, Bucayos saca por el sector derecho, la toca de cabeza Martin Odegaard, Pedri descuida la marca de Martin Odegaard, eso lo analicé en el canal, y va constantemente pegado Serginho Des a Kai Havertz, Kai Havertz que le saca una cabeza a Serginho Des. Sí, sí. Vale, lo último que puedes hacer cuando eres defensor es o defender por delante o darle un metro dentro del área, ¿vale? Tienes que agarrar, importunar, incomodar, ser pegajoso, ¿no? Estar allá. Pues en el momento cumbre de la acción, Pedri se despega de Martin Odegaard que remata de cabeza y está el segundo poste que se le empate a dos, empate a Kai Havertz, minuto 44, primer tiempo. Estos detalles te mandan a casa de la Champions. Sí, sí. Lo de Alonso es un ejemplo, lo que contabas recién de Serginho Des también. Al final son errores en la marca. ¿Y cómo lo ves al Barça? Porque claro, lleva 31 personas, vamos a pasear por todos los temas. Y te llevo de un lado y del otro, seguro que lo hablaste también en tu canal, repito, de vuelta al Balón de Ícaro, pueden pasar por ahí, se suscriben y le ponen ahí un ATR, vine de parte del perrito malvado de fútbol. ATR a todo ritmo por las dudas. Claro, pues si no se puede. El Barcelona lleva a 31 jugadores, vuelo charter y demás. Una de las críticas que se tiraba por ahí, el Barcelona lleva a todo el equipo. Y el Real Madrid lleva a menos. No quiero meter tonterías, pero para cortar con esas polémicas tontas, ¿vos cómo lo ves? ¿Bien o mal? A ver, el año pasado ya lo hizo Xavi, no llevó a Martin Bredwe, no llevó a Ricky Puch, no llevó a otros porque no contaba con ellos si quería cortar el cordón umbilical con ellos, ¿vale? Eso ha demostrado con el tiempo que cuando tienes la necesidad urgente, acuciante del Barcelona, lo que ocurre es que si no los llevas al escaparate, esto es marketing, amigo. Claro, no se venden. Claro, ¿a quién puedes llevarte? Estados Unidos con el que no cuentes y es norteamericano. Ser niño de esto. Está cantado. ¿Qué haces? Lo pones del inicio. Claro, ya está, véanlo, chúvenselo. Claro, esto es como el escaparate rebaja. Señores, acá tengo esto, tú sabes perfectamente que es lo que menos se vende, pero tienes que sacarlo en el escaparate. Sí, sí, ya está. ¿Qué te ponen delante cuando vas a comprar la verdura esa envasada? ¿Qué te ponen delante? La que va a caducar pronto. Sí, 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 hay que meterlo. Vas a buscar la fecha al final, claro. El fondo del Barça, vos sos una persona que analiza muy bien el fútbol, que estás consumiendo fútbol constantemente y aparte analizándolo, ¿cómo verías armado el equipo del Barcelona en posiciones? Yo lo hablaba hace un rato con un colega y hablábamos de Ter Stegen seguro en el fondo. Yo pondría Araujo, yo no sé si es porque soy uruguayo, para mí es uno de los mejores zagueros que hay en el mundo, creo que un poco de las dos. ¿Cómo armarías el fondo del Barcelona? A día de hoy contra el Real Madrid, si me hablas, yo tengo claro que va a jugar Araujo por la derecha. ¿Va a ser un clon? ¿Como lateral? ¿Como lateral o como en el centro? No, 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 como lateral. ¿Ah, lo pondrías como lateral? Barcelona no tiene lateral ahora mismo, porque Koundé no quiere jugar allí y no es muy fiable en ese aspecto. El año pasado le fue muy bien a la zaga, pero no fue el mejor de la zaga. Se sostuvo gracias a la irrupción de Alejandro Valde y especialmente a tu paisano Araujo, para mí top, y la figura creo que sorpresiva de Andreas Christensen. Ahí sacrificas a Araujo, sacrificas un buen central para ponerlo como un lateral. Yo creo que va a ser Araujo por la derecha para ir a por Vinicius, lo del año pasado, porque esto da confianza al equipo. Yo creo que aquí hay una guerra psicológica, que es el equipo contrario, en este caso el Real Madrid, viene de ganar. Viene de ganar dos partidos consecutivos. Si te gana a ti en el cara a cara, a ti eso te hunde un poco. ¿Qué vas a hacer? Intentar agarrar, intentar amarrar un resultado que le dé moral a las tropas. ¿Qué es lo que te ha funcionado el año pasado yendo a ir a secar a Vinicius, que es un poco el jugador referente y luego hablamos si quieres de Jupp Bellingham, que es para mí una pieza que lo puede marcar todo. Creo que será Araujo, Kunde Christensen y por la izquierda Alejandro Valde. Alejandro Valde, bueno, yo a Valde, Araujo los pondría. Sí, comparto, comparto. A mí no me gusta poner Araujo como lateral por derecha, pero bueno. No, hablamos de la ocasión concreta de un partido muy importante. Y el mediocampo, ¿cómo lo armás? Porque tenés Pedri, tenés Gabi, tenés Gundogan, tenés Franky de Jong, bueno, está Kessie, está Oriol Romeo, o sea, tenés un montón. ¿A quién pones? A priori, vamos a ver Gabi porque tenía unas molestias, de hecho, no estuvo ni siquiera un minuto de la partida el otro día contra el Arsenal. Vamos a ver cómo... Que están todos en su prime, que están todos bien. Si están todos en su prime, yo creo que la cabeza del técnico iría con un pivote porque eres muy de pivote único que sería en este caso Oriol Romeo a día de hoy. Hay gente que no le gustará por el nombre, por el marketing o por la performance. Yo creo que sería él, Franky de Jong, doble pivote, y el que hay el gondugan Pedri y arriba Lewandowski por la derecha a día de hoy Dembélé, que es el que más le gusta a Xe Fernández. Hablamos siempre de lo que yo veo que al técnico le agrada, no tiene que ver con mi opinión, ¿vale? Que es lo que creo que pasaría. Claro, vos sabés que hablaba en la entrevista salió segundo pegado una a la otra con Gijarro y él me decía exactamente lo mismo con Antonio Gijarro que él veía un 4-4-2. Y en mi cabeza no entra un 4-4-2, pero porque yo soy un enfermo del fútbol ofensivo. Yo en el FIFA juego con un 3-3-4. O sea, cuatro adelante. Por eso es como que me choca poner solamente a dos adelante. ¿Levandowski no te quedará un poco lento? ¿O lo dejas como un nueve adelante que no se mueva? Ojo rápido, Lewandowski y todo, pero... No, yo lo que te... El input que te doy y te entiendo, yo pienso igual, es decir, soy una persona que soy ofensiva en ese aspecto de... a nivel táctico, pero como diría el gran César Luis Menotti, al final es tiempo, espacio y decisión. Lo demás son listines telefónicos. 4-4-2, 4-2-3-1, todo eso. Alejandro Valde condiciona todo. Alejandro Valde es un extremo puro. Hay una estadística en primera ref, antes de subir a Barcelona, al primer equipo, donde era el máximo regateador, máximo gambeteador de la categoría por encima de cualquier extremo de cualquier equipo. 68% de efectividad en regates, en gambetas. Alejandro Valde, siendo lateral izquierdo. Es decir, él sería el cuarto centrocampista o quinto centrocampista que es lo que marca, que es lo que quiero, creo que quiere jugar Xavi. Xavi cuando era futbolista jugaba con Dani Alves que era el quinto centrocampista, el cuarto era Messi, que era falso 9. Ahora con un referente como Robert Lewandowski puede ser esto un poco como lo que ha hecho en algún tiempo el Bayern, que es incorporar a un lateral largo, que se incorpora al centro del campo y dentro doble pivote que hacía con Goretzka y con Kimi, que aquí sería un poco Uriel Romeu y Frenkie de Jong, salvando las distancias obviamente, pero para que la gente no se entienda, dos mediapuntas interiores llegadores, que en ese caso en vez de ser el Musiala y el Müller, aquí sería Gundogan y Pedri, más gambeteadores, más imaginativos, hasta que salió el bueno de Musiala, crack, y luego un extremo puro que te pueda dar soluciones, ahí puede rotar un Abde, puede rotar un Rafinha, que tiene más trabajo que Dembélé y arriba un cazador, que al final lo que hace es picanrolear, usando un poco la palabra del básquet, que es baja, descarga y lo que provoca es un espacio a la espalda, ahí entra la figura de, estando en forma, un Pedri, un Ilkay-Gundogan o un extremo que entienda la diagonal, yo creo que la idea de Xavi va por ahí, y luego la rotación alta, sobre todo cuando tenga que ejercer presiones a laterales fuertes del equipo contrario, ahí entra Gabi, Gabi va muy bien para que desdoble a Alejandro Valde, hacer esa permuta, esa cobertura, que él se queda y el otro se va, y dependiendo lo que vaya pasando en la temporada, luego está la figura de Víctor Roque, que es el que va a llegar en diciembre, en enero, para ser un jugador más amoletón, más Luis Suárez, que apriete más arriba, que hunda más la defensa, eso es un poco lo que va a evolucionar el Barcelona, eso es lo que pienso. Y con el tema de Víctor Roque, que era un tema que tenía acá para tocarlo contigo, ¿cómo ves esto de Víctor Roque? Porque también, siempre hay dos posturas, en el Barcelona tiene que ser un equipo que es polémico, yo estoy haciendo información todos los días ahora que me subí en ese trencito de información diaria, y claro, y me cuesta un poco porque claro, yo trato de ser objetivo dentro de la objetividad que creo que no existe, pero tratar de poner un poco de todo. Bueno, hay muchas más noticias del Barcelona que del Real Madrid no hay forma, o sea, hay 20 del Barcelona, 5 del Real Madrid. Cuando se acabe el culebrón en Mbappé no sé de qué vamos a hablar. No, del Real Madrid no hay nada más, o sea, no hay nada, ojalá que se pelee alguno en el plantel, no sé, algo, pero ojalá que no pase, pero por lo menos como para generar algo. Lo de Víctor Roque también, hay dos posturas, Víctor Roque está bien fichado a futuro, pero el Barcelona lo necesita ya. Sí, bueno. Esa es la postura, o bueno, esperemos y con lo que hay nos vamos acomodando. A ver, hay que volver a tener en cuenta de que si el Barcelona tuviera la plata y la posibilidad, Víctor Roque ya estaría en Barcelona. Bueno, estaría en Estados Unidos. Eso creo que es bastante evidente porque es un jugador que a ti se te dan la opción de comprarte una casa y dice, no, la vas a tener el año que viene y te hace falta ir a vivir allá, no te vas a quedar en casa tu madre. No. Esto es obvio, ¿vale? Otra cosa que no te quede más remedio, es decir, mira, hay que aguantar, llegamos a un trato con el Atlético Paranaense, hacemos un win-win, juega Copa Libertadores, a ver cómo le va contra Bolívar, a ver si avanza contra River, por ahí se acaba avanzando. Si se te lesiona casi. Ese es el tema. ¿Es un Ferrari que le prestaste? Ese es el tema. Esa es la gran pregunta del millón. Claro, el Ferrari. Si de Barcelona dependiera, Víctor Roque estaría a la gira. Ahora, ¿qué se busca? Un poco el mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Pues que venga en enero. Porque el otro sería en junio. Claro, si no se te escapa, si no lo fichas ahora, no lo traes, al final después se te puede escapar y lo pagas. Pero miran, por ejemplo, el Real Madrid que fichó a Hendrik, que es menor de edad, no puede venir por el tema de permisos, que si no ya estaría Madrid. Tienes que esperar hasta el año que viene también. Hay un cierto riesgo porque la liga brasileña es de las más duras que hay. Reparten palos como los de Amazon allá. Quiero decir que es una liga que no regala nada. No regala nada. Y más sabiendo, Víctor Roque va a ir al Barcelona, me van a ver, el central contrario del Santos, se crece, se viene arriba y le marca. Y le marca. Es fútbol canchero. Sí, sí, sí. Es que el brasileirao es una locura. Justo se fue a mi esposa y me pasó a saludar. Con... Me sacó el saludo de mi esposa. Ah, no te preocupes. Me sacó de foco. Que fluya, que fluya. No, sí, que no me acuerdo. Te iba a preguntar algo con lo normal. Volviendo al terreno del Barcelona para tocar otros temas y después volvemos para el análisis de lo que va a ser el partido en sí que se va a estar jugando en el día de sábado. En el día de hoy, si estás viendo el video, justo en el momento... Me sacó lo de mi esposa, perdón. No te preocupes. Volvemos. Sí, sí, volvemos. No, tranquilo. Yo estoy acá. Esto no lo voy a cortar, lo voy a dejar directo para que se vea. Es la magia del directo, que la gente lo entienda. ¿Cómo viste la gestión de Bartomeu? Porque se lo preguntaba... Casi prefería que estuviera tu esposa saludándote ahora. Claro, claro. No, pero a todo el mundo le pregunto. Después me gustaría, sí, Aitor, hacerte una entrevista para preguntarte un poco del canal, de qué vas, cómo te armaste, cómo fue la historia. Pero hablando de esto, Bartomeu, yo digo siempre que la única explicación que yo le encuentro a Bartomeu es que él haya puesto la piedra fundamental en el estadio del Real Madrid y sea socio vitalicio del Real Madrid. Porque no le encuentro la forma. ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, hemos hablado antes de Joan Gaspar, que fue, dicho por él, el peor presidente de la historia del Barcelona y tenemos a alguien que superó, ¿no? De largo, además. Hablamos de una persona para que la gente que no conozca a Jose María Bartomeu, para que la gente se haga una idea, sabiendo la... situación lamentable del Barcelona. Imagínense, les voy a poner un ejemplo, que el último día que usted tiene que entregar un... irse de un trabajo, por ejemplo, porque le van a despedir, ¿vale? Porque usted ya está ahí y es el jefe usted, está el jefe de la empresa, pero la empresa va a tener que ir a pique. El último día, no se le ocurre otra cosa que subirle el salario a todos los empleados con el compromiso de que les vamos a pagar, siga o no siga yo. Si la empresa sigue, que va a seguir en principio, para mí me sacan porque he robado la caja, he malversado y tal, yo le he firmado a usted, a Yannick, a un montón de gente, que su contrato cada año va a ganar mil dólares más... A mí no me metas, para que la gente lo entienda, ya estás dentro de la saca. Para que la gente lo entienda, mil dólares más al mes, cada año, durante cinco años. Y, en el caso hipotético de que se quiera ir a Yannick, pues nada, no pasa nada, pues hay una cláusula que le ampara siempre a él y siempre la empresa va a seguir perdiendo. Un poco como de inquina, de venganza, ¿no? de lo que ha hecho con Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, el último día de irse, la última semana, le firma a Bartomeu una prima de fidelidad, que la prima de fidelidad es te pago para que no te vayas. No doy por supuesto que tienes contrato, no estoy contento con eso, sino que encima te voy a pagar más después de la pandemia por haberte quedado conmigo, cosa que el Madrid lo que hizo es todo lo contrario, bien gestionado por Florentino en este caso, que es, les bajó un 10% a todos del contrato sin firmar a jugadores por encima de 30 años más del año al año y sin subir nada escalonado. Tú te lo ganas en el terreno de juego y luego negociamos. Este hombre se fue, desapareció y lo que hizo es que ahora el Barcelona tiene jugadores de esa herencia que no puede vender y nadie se quiere ir porque ningún equipo en el mundo, ni siquiera en Arabia, se atreve a fichar a un jugador primero que suplente y segundo que cobra un dinero infame. Sí, sí, no, no, es que es una locura. Tocabas a Florentino Pérez, ¿cómo lo ves? Para mí, Laporta, yo repito, uno de los mejores para mí, pero Florentino Pérez para mí también es otro de los mejores. Tiene sus cosas, yo sé que gente del Barcelona no lo quiere porque, bueno, no, que tiene sus tratos en el estadio y no sé qué historia y yo, siendo honesto con todo el mundo, yo haría lo mismo si fuera Florentino Pérez y ojo, si yo fuera Laporta haría exactamente lo mismo también, lo mismo que Florentino. Te tengo vos que tenés una empresa o lo que sea, vení, cerramos el domingo, venite al estadio y cierro ahí, ¿qué voy a hacer? O sea, si tengo todo eso, es un contrato muy grande, vení que te presento a Vinicius, ¿querés una foto con Vinny? Sacate una foto o sacate la foto con Lewandowski. ¿Cómo ves vos todo este tema de Florentino Pérez? ¿Para vos es bueno, es malo, es regular? Un delincuente, como se puede decir en la calle, no delincuente en sí porque no queremos que nadie nos denuncie, ¿cómo lo ves vos? ¿O una palabra que los define? Es muy complicado este tema porque cuando tenemos una información, yo, por ejemplo, yo estoy viviendo en Madrid y ahora lo último es la... Sí, filtrago, ¿no? Estás adentro del Barcelona en Madrid. Estoy viviendo, sí, el enemigo en casa. Sí. Ciertamente, a ver, si vamos solamente a aislar lo deportivo, lo deportivo, ¿eh? Solo por lo deportivo hablo yo también, eso también, está bien la aclaración. Si quieres yo hablar de lo deportivo porque de lo otro una persona que no anda un juez dice usted no sabe con quién está hablando. Yo eso lo he visto en películas de los años 30, ¿sabes? Un poquito, ojo, yo lo vi en Uruguay en el 2015 con un contratista de fútbol, pero bueno, es más o menos como el 1930 de acá. Sacando todo ese tema que hay mucho, mucho, Ciudad Deportiva, el último parking del Bernabéu, el Madrid también ha pedido palancas, obviamente, por el tema de Sixth Street porque si no no podría haber construido el estadio. Vamos a lo deportivo. Yo, que soy de Barcelona, creo que Florentino ha hecho una labor histórica para el Real Madrid. Luego, los que ganan son los que meten la pelota dentro, porque aquí podemos hablar y con Zidane, a Zidane lo querían echar. Por ejemplo, Zidane llega, que es un ahijado prácticamente para Florentino porque fue su gran fichaje junto con el de Luis Figo de aquella época, también Ronaldo, pero como mega top fue Zidane de la Juventus de Turín. Y hablamos de un presidente que ha logrado cambiar la historia. Es que el Real Madrid, hasta que llega Florentino, es un equipo que ganó la Copa de Europa en el año 98, gol de Mejatovic, pero realmente no tenía la grandeza que había tenido en los años 60. Eso es así, se había pasado 32 años sin Copas de Europa, por ejemplo. El Barcelona dominaba en los 90 con Johan Cruyff, por ejemplo. Y cuando llegó Florentino, lo primero que hace es quitarle a Figo al Barcelona, que para que nos hagamos una idea, esto es como si mañana viene el Barcelona y ficha, por ejemplo, al mejor jugador de la plantilla que sería Vinicius, por ejemplo. Y viene mañana y le quita a Vinicius mañana el Barcelona al Real Madrid. Sería un sorpaso, sería un zarpazo muy grande. Deportivamente hablando, Florentino ha hecho grandes cosas, creo que otras las ha hecho bastante mal, como el encapricharse demasiado en esa época de los Galácticos, en esa primera etapa donde fichó a Michael Owen, a Casano, a todos los buenos, a David Beckham, perdón. Eras bueno, te fichabas en Madrid, chao. Cayó en las redes del escaparatista, de que pasas por allá y lo quiero, y paso por un McDonald's y quiero también eso. Al final, Florentino tuvo que dimitir porque el equipo, claro, no iba en consonancia al gasto. Ni esos nombres, Roberto Carlos, Raúl, Fernando Hierro, Michel Salgado, el mismo Luis Figo, Zidane, Bacon, Ronaldo, no te garantizaban ganar porque el que ganaba en ese momento ya era el Barcelona, porque estaba haciendo las cosas de otra manera. Se va Florentino, vuelve Florentino, viene con Cristiano, Kaká, Benzema, que esa temporada no gana la Liga, por cierto, gana el Barça, Sextete, para que veáis que dejamos unos impulsos de que no es sinónimo de fichar caro a ganar, PSG, City en su momento, ahora veremos qué pasa con el Madrid y Mbappé, es decir, buen proyecto, es igual a tiempo y paciencia, pero en el Madrid no hay paciencia. Entonces, ¿qué hace el Florentino? Que ha hecho muy bien aquí para mí, lo mejor de Florentino es la gestión en la pandemia. Bajar contratos, construir un estadio, economía de guerra, guardar, nadar y esa ropa guardadita y a partir de aquí hacer hucha, guardar dinero, guardar plata, invertir bien y ahí afortunadamente para el Madrid le acompañó los resultados porque ha ganado Copa Europa. Sí, sí, claro que al final, sí, sí. Ahora, dentro del plantel del Real Madrid, ¿a qué jugador ficharías? Yo... Lo sería para el Barça. Es una buena pregunta. ¿Para el Barcelona? ¿Qué te refieres? Sí. Yo ficharía a Rodrigo Goez. ¿A Rodrigo? ¿Vos sabés qué? Yo creo que Rodrigo tiene la mala fortuna de que todos los aplausos se los lleva a Vinicius, pero para mí Rodrigo es una locura. A mí me gusta mucho cómo juega, y aparte su forma que me parece un poco más humilde, más tranquilo, trabajador, no sé, me parece. Dentro del terreno de los mejores jugadores a futuro, en su momento había un... No importa el orden. Haaland, Mbappé, Vinicius y yo ponía a Fati antes de la lesión. Después se lesiona a Fati y Fati queda por fuera de todo eso. Si tenés que elegir entre Mbappé, entre Haaland y Vinicius, ¿qué orden pondrías? Es difícil, pero yo pondría Mbappé, lo pondría por primer lugar. ¿Por Kainz, Vinicius va por el camino, pero yo que le he visto la evolución, he estado en varios partidos en el Bernabéu, he visto cómo a Vinicius se le insultaban en el Bernabéu, por ejemplo. Claro que comento, ¿no? Mucho. Digo, ostras, es que hace tres años le insultaban, ¿no? Hace tres años había un meme de Vinicius, o sea, había una foto que yo tenía que me llegó, era Vinicius esquivando un campo minado y cuando llegaba al final del campo minado se caía y se moría. Ya. Es como si, claro, pegaba dentro del área y no seía el gol y bueno, nada, después bueno, se transformó. Yo pondría a, yo, que evidentemente un aficionado del Madrid dirá Mbappé, Vinicius o Vinicius y Mbappé, yo diría Mbappé, Haaland y Vinicius, yo diría. Y Mbappé te lo digo porque tiene una cosa Mbappé que no tienen los otros, aunque Haaland se acerca y Vinicius se tiene el día, pero Vinicius debe tener el día. Mbappé, su propia presencia desata el pánico, pero es que aparte lo demuestra. Es decir, no es solamente capaz de irse por banda, sino como hizo la final del Mundial, es capaz de echarse al equipo a las espaldas y aparecer por dentro. Cosa que Vinicius no tiene todavía eso. Está en el camino, quiero decir que Vinicius para mí me parece un top 5 del mundo, no tengo dudas, quiero decir que no soy dudoso, pero si me das a elegir yo te pondría ese orden. Mbappé, Haaland y te pondría a Vinicius tercero. ¿Haaland lo ves en el Barcelona o no lo ves en el Barcelona? No. No lo veo en el Barcelona. ¿Se va a llegar hasta que se jubile? Es que Haaland tiene otro hándicap y es que un poco como así Mbappé tiene a Faisal Amari, que es su madre, que es ese nubarrón de las renovaciones infinitas y la plata infinita y esa ambición desmedida por el dinero y el poder. veo también a Haaland, que es su padre, Alfie Haaland, ex jugador del City, por ejemplo, fue un jugador de muchos años. Creo que ahí el dinero tiene demasiada importancia por encima del proyecto deportivo. Me da la sensación que son jugadores poco fiables en ese aspecto. ¿Sabes qué? Mañana te van a pedir una renovación al Alza, se van a ir... ¿A los dos los ves poco fiables? Sí, muy poco fiables. Igual más a Haaland porque le veo más familiar, le veo más... Un poco más campechano que decimos en España y a Mbappé lo veo... No tiene mala pinta de ser un mal tipo, ¿eh? No estoy diciendo... No, no, estamos hablando de lo que muestras, de repente los mitos son ensados y son fenómenos. Estamos hablando de entornos porque Neymar puede ser un fenómeno pero fíjate lo que traía. Claro, es un fenómeno para salir, pero... Un tío que te va a pedir renovaciones constantes y tú si se las das, pues encantado, más un séquito de amigos, más su padre por allá. No creo que sean los mejores ejemplos para un club, en este caso como el Madrid o Barcelona, para crecer porque les acabas mal acostumbrando, ¿no? Es como ese perro que todos los días le das salchichas, no sé cómo el pienso y cuando le das pienso te lo escupe. Yo creo que el club tiene que estar por encima de todo, es mi punto de vista, ¿eh? No, no, bien, a mí me daba la sensación... A ver, me gusta lo que decís porque es el contrapunto a lo que yo pensaba y son apreciaciones, ojo, ¿eh? Porque de repente es lo que hablábamos recién. Llega Mbappé y para mí Mbappé me da una sensación de niño malcriado y, claro, y la primera asociación que hacía es Mbappé llega al Real Madrid, hay problema con Vinicius porque para mí Vinicius también es otro niño malcriado que lo malcrió todo el mundo, ¿no? Pero lo he dicho mil veces, es una opinión como todas las opiniones personal porque, claro, él está pensando de que es el próximo Malcon X y no. Pero, claro, pero, repito, para mí no te meto en este baile. Entonces, claro, me da esa sensación de que chocar a dos malcriados es un problema. De cara a lo que viene del campeonato, el año pasado venía a Barcelona, Real Madrid, el Barcelona venía a salir campeón. Yo hago una apuesta con un hincha del Madrid diciéndole que para mí salía campeón el Barcelona. Me empiezan a bromear, le digo, bueno, perfecto, si el Barcelona no sale campeón, yo me tiño el pelo de blanco. Por suerte para mí ganó el Barcelona, no me tuve que teñir, me queda muy mal el pelo de blanco, ya me pasó una vez en un clásico. ¿Quién gana para vos la Liga? ¿Quién gana para vos la Champions? ¿O quién tiene más posibilidades de ganar la Liga y la Champions poniendo al Real Madrid y al Barcelona? Y después en la Champions te pregunto a nivel global quién ves quién puede ganarlo. Yo creo que la Champions es el favorito, es el City. Es que si es capaz de cerrar a Josco Bardi y veremos qué pasa después de la salida de Reyes a Mares, que ya se ha ido a Arabia, por cierto, yo creo que el City tiene un mecanismo superior, lo tiene mucho más establecido. Luego, a ver qué pasa con Bernardo Silva, porque eso también cambia cosas. A día de hoy, a día de hoy, yo creo que también a día de hoy el Barcelona en la Liga tiene el punto a favor de que tiene una estructura montada. de que ha ganado una competición. Es que ganar es muy complicado y los automatismos que se agarran son en base a la confianza. El ganar te postula a crear un camino. Si tú no ganas, da igual, estás en la calle. Y el Madrid tiene dos problemas. Uno, es la urgencia y dos, la fecha de caducidad de su técnico. Porque, esta es otra que no hemos comentado, pero si Carlo Ancherotti finalmente va a Brasil, con qué seguridad armas un proyecto y en base a qué después, salvo que me dijeras, mira, su hijo se va a quedar, Davide, es una línea que tampoco tiene pinta, ¿no? Ojo, pero ahí lo que vos decías el otro día o la vez que yo salí contigo en el balón de Ícaro del armado o quizás no fue ahí y yo te escuché en otro directo del armado de los equipos que lo tomé como propio, ¿no? Primero está como si fuera un equipo de béisbol, ¿no? Un director deportivo que dice, bueno, el fútbol va a jugar o el Real Madrid o el Barcelona va a jugar de esta forma, para jugar de esta forma necesito estos jugadores, para estos jugadores necesito este técnico. Planteándolo de esa forma al final esté Encelotti o esté Zidane No, no, esto al final lo que implantó Es que esto lo implantó en el Barcelona hace muchos años Johan Cruyff que se va a jugar así desde pre-Benjamín, se va a jugar desde chiquitín con la misma idea de tener pelota, de defensa adelantada, de un pívote posicional, de extremos abiertos, de presión elevada, es decir, robar la pelota para tenerla allí el máximo tiempo posible y saber qué hacer con ella. Es un poco una filosofía cruyffista y aglutinar jugadores de buen pie en tres cuartos, es un poco la idea, ¿no? El Real Madrid como está tan... Al final es una esclavitud, ¿no? Porque tenemos 14 Copas de Europa, sí, pero ¿y qué pasa cuando no ganas? Como este año, lo quieres reventar todo, le quieres prender fuego a todo, nos ha pasado por encima del City, no tenemos delantero, que viene José Lu, si no viene Mbappé, quién va a venir, que venga Harry Kane y todo es una vorágine casi angustiosa, la gente consume mucho stream que hable de Mbappé. Casi es como una droga, ¿te has fijado? Que es necesidad de hablar de Mbappé para ilusionarse, siempre mirando de que si no viene él parece que no vamos a poder ganar la Champions, es decir, en la liga nos da, pero para ser dominantes en Europa tiene que venir Kylian Mbappé. Y lo que pasa es que eso no está tan lejos de ese pensamiento. No, pero el sistema debería prevalecer, es decir, que si mañana viene, por ejemplo, o Simen o Harry Kane, yo creo que si hay un sistema férreo y hay un centro en campo reconocible y una idea reconocible haciendo los apuntalamientos determinados, lateral derecho, si hay que reforzar Lucas Vázquez un lateral derecho de garantías, ahora ha venido... Igual, sí, o pones otro. Claro, un organigrama, digamos un esqueleto y a partir de acá pues tener puntas de lanza y tener cracks, pero hay más, quiero decir, parece que si no viene Mbappé se acaba el mundo. El Real Madrid también cambia el sistema, ¿eh? Claro, es que le tiene que hacerlo porque los jugadores son los que te condicionan. Tú puedes querer jugar a A pero ellos te condicionan a B. Ah, no tienes otra, si no, no, sí. ¿Y la Liga quién le gana? Yo creo que va a estar muy, muy reñido, pero me da a mí que el Barcelona tiene más. ¿Y cuándo? No ficha Mbappé todavía. El Barcelona tiene más, digamos, en cuanto a fiabilidad en el tiempo, es decir, un estudiante que es capaz de sacarte un 10 yéndose de fiesta la noche anterior, pero le cuesta más sacarse la carrera porque el día que saca un 5 en el examen deja la carrera. Se ve en a pique. En cambio, el Barcelona le veo más constante, 6, 7, 8, 6, 7, 8, no es excelente total porque ha jugado este año bastante mal, las cosas como son, pero ha sido más constante su rendimiento en base a una base defensiva tremenda, ¿no? Marc-Andre Ter Stegen, Araujo, Koundé, Christensen especialmente y Alejandro Vale Casio, su sustento. Y el Madrid vive más del fogonazo en Europa. Su fuego es Champions. La Champions, sí, así gana el Madrid, la Champions. Es eso, sí, sí. Ahora, para, porque tocabas algo importante, ¿para vos jugó mal el Barcelona la temporada pasada? ¿O vos sabés que yo me peleaba con todos en el canal cuando te hacía un partido del Madrid y me decían, no me peleaba, pero intercambiábamos de que me decían, no, es que el Barcelona juega mal y no sé qué, el peor Barça. Pero para, si jugó tan mal el Barcelona, horrible tiene que haber jugado todos los demás porque al final, si el Barcelona sacó tanto margen o todos los demás estaban muy mal, siempre analizando los números nomás, no muy a fondo. Mira, aquí hay maneras de verlo, Yannick, y es desde el punto de vista del espectáculo, que es lo que el aficionado está acostumbrado cuando relaciona a Barcelona, ¿qué es lo que relaciona? Últimos 20 años, Ronaldinho, Messi, Xavi, Niesta, Busquets, eso es lo que relaciona al aficionado. Yo siempre suelo decir que la nostalgia y el apego son malos negociadores porque siempre te vas a atender a acordar de cuando ves a Xavi vestido con corbata, ¿te acuerdas de él de corto? No lo puedes ver, cuesta verlo, es como cuando Zidane hizo el cambio. Claro, ahí siempre vamos a salir perdiendo todos, es como decir, lleva el 5-0 Juppe Bellingham, pues podrá ser buenísimo, pero si sale mal, la gente se acordará de Zidane. Sí, no se va a acordar de otro, no, claro. Jugó mal, yo creo que jugó, digamos, de manera demasiado pragmática, había demasiado miedo a no ganar, había una necesidad demasiado acuciante de ganar. Hay un documental de Amazon Prime que se llama Una nueva era que habla de ese camino de Xavi Hernández en el club, un poquito antes incluso, y lo primero que dice Xavi Hernández contra la previa al Rayo Vallecano, el primer partido de liga que acabó 0-0, dijo aquello de señores, este año hay que chupar título, es decir, hay que ganar título, por encima de jugar bien, porque ganar te empodera y eso lo que hace es que te crea ese camino que hemos comentado antes, si no ganas, no puedes aspirar a jugar bien porque estás en la calle. Sí, 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 no, no, pero pasa todo, al final mientras más títulos o mientras más cosas te sentís mejor, a ver, a nosotros nos pasa con seguidores, con likes, con reproducciones, comentarios, te vas creciendo, lo importante creo yo es no marearse, ¿hay algún jugador que vos veas que se está mareando dentro del Barcelona? Porque llegar al Barcelona no debe ser fácil, llegás a un club que ha ganado todo, es uno de los clubes que más gente mueve en el mundo, para el que es hincha del Real Madrid que lo está viendo, yo comparo los dos en este sentido, los dos son los dos equipos más grandes del mundo para mí, yo me acuerdo estando en Uruguay y siempre lo cuento como anécdota, de estar jugando un partido los equipos grandes de Uruguay, pero jugaba Real Madrid-Barcelona, en las radios se transmitía Real Madrid-Barcelona y el partido de los grandes de Uruguay se trataba de mover para no competir, y somos Uruguay y mucha gente por ahí no sabe ni dónde queda Montevideo, pero paramos para ver esos dos equipos. ¿Hay algún jugador que se maree y que se piense que es más del club? ¿O más que el club? En el Barcelona ha pasado, yo creo que en el pasado reciente con algunos jugadores, yo creo que a día de hoy el que se cree más que el club son los agentes de los jugadores, por ejemplo, el de Dembélé, Musa Sisoko, yo creo que se cree por encima el bien y el mal, por ejemplo, lo demás por lo que yo he visto una vez que se han ido a los capitanes, no ha podido llegar Messi, yo creo que ahí Messi no es él, sino es su papá, por ejemplo, el que al final lo que son un poco metiches, lo que acaban mareando todo son los agentes o los padres o las madres, mira, otro, el padre Ansufati. El padre Ansufati. El padre Ansufati es capaz de irse a Madrid siendo el Barcelona, imaginaos, que uno que está en River pues se va a la radio de Boca Juniors a decir, pues acá mi hijo tiene sitio. Directamente, a venderse cuando tienes contrato con River o viceversa, es que da igual. Me parece que hay gente que está confundida por la propia avaricia de que mi hijo es el mejor. Esto es una cosa de proteccionismo extremo. El club, ¿qué tiene que hacer? Sondear y filtrar y por encima del club no debe haber nadie y esto lo aplica al Real Madrid. Esto le ha pasado también a Madrid. Sí, aplica para todo. Yo en el Barcelona no encontraba ninguno, por ahí en el Real Madrid tampoco, yo creo que en algún punto Vinicius me da la sensación pero yo creo que Carlos Ancelotti al final es un buen técnico y lo termina bajando y diciéndole, mirá, antes que vos llegara ganaron todo esto y antes que vos había un tipo que tenía el 7 y era Cristiano Ronaldo. Pasó también con Gareth Bale un poco, donde él era un poco dueño de su situación o mismo Mariano que es a otro nivel pero es un tío que te estaba cobrando mucha plata. Ojo que es uno de los jugadores que ha ganado más títulos porque la historia se va a acordar. Pero el ratio de minutaje con el millón, yo no sé cuándo será el millón de ese hombre. Ah, no, vale carísimo, vale carísimo. Ojalá pudiera ganar la mitad o un poquito menos. Para la gente yo siempre digo lo mismo, un millón de euros son 84 años de la vida de una persona sacando mil euros por mes. Es mucho dinero. Sin gastar. Sí, 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 o sea, pero imagínate todos los meses mil euros por 84 años. Que te sobre mil al mes. Sí, sí, sí. Y eso qué, eso es un millón. Tienen contratos de 7, 8, 10, 17, o sea, es locura. Ahora, para el partido que se va a jugar en un rato para los que están viendo el estreno del video, ¿cómo te imaginás este clásico? Porque hay declaraciones de Toni Kroos, se lo decía también a Gijarro, declaraciones de Toni Kroos que dice el clásico es el clásico, no existe amistoso. ¿Vos cómo lo ves? Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Aquí hay muchas cuentas pendientes. Mira, si el Arsenal salió a competir a tope, a full. A morir, sí. Porque, amigo, todo suma. Cuando no te enfrentas a rivales muy inferiores a ti, que es lo que pasaba hace unos años, que era pretemporada donde jugabas contra el cuarta división de Holanda, que era un 0-20 aquello, ahora mismo hay muchos ojos encima de ese partido y aquí depende de salidas, de entradas, de jugadores que quieren postular a titulares, de contratos que se están renegociando, renovaciones, qué posición te falta, eso pesa mucho. Y segundo, con Clásico, por eso te he comentado, que creo que va a jugar al agujo lateral, porque Xavi detecta por dónde puede estar la endeblez del equipo y es por los costados con Vinicius más lo que puede hacer Juve Bellingham, que a lo mejor ahí intentan meter una barrera para que no sea el partido muy físico y se juegue en pocos metros, creo que la clave de ese partido es para el Barcelona, hablo, que las transiciones sean lo más cortas posibles, que el campo tenga mucho centrocampismo, que el Madrid no pueda lanzar y no pueda correr, que no te roben muy atrás, es decir, que no se hunda mucho la defensa de Barcelona, porque si te roban salen como centellas y tienen grandes llegadores, evitar un poco los disparos de media distancia, porque Juve Bellingham es un tipo que también incorpora eso a su registro y en el campo de Barcelona es tener la pelota, no tiene rodaje físico, por tanto, se tiene que proteger con balón, si tiene que correr, está perdido. Sí, 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 es que al final, bueno, comparto, hago mías tus palabras, el resultado final, no sé si te gusta dar resultados o dar porcentajes, porque hay gente que dice, no, doy porcentaje, 70% gana tal y otros se las juegan, yo soy de los subnormales que dice 3 a 0, 4 a 0 y si no, me corto una ceja, sí, después me corto la ceja. Yo soy muy claro y muy sincero y hay que ver el momento, una cosa son las ganas y otra cosa es lo que hay, que la realidad es tozuda, como suelo decir en el canal. ¿Tu corazón qué dice? A ver, mi corazón dice que va a ganar el Madrid. ¿Y la razón? No, 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 las dos, las dos. razón de corazón que gana el Madrid. Sí, sí, yo creo que el Madrid va a ganar porque es que ahora mismo tiene no un punto más, tiene tres puntos más de forma, solamente llevar un partido más que el Barcelona, que realmente para mí son dos, porque el Barcelona con ese hándicap de la gastroenteritis no entrenas, no cargas igual, no vas igual a los envites. Creo que el Madrid tiene más, es decir, tiene ahora mismo, a día de hoy, luego, si querés hablamos en septiembre, a día de hoy creo que el Madrid es bastante favorito. Yo el otro día vi a Camavinga, a Chua Mení y a Yubbelinga y me dije, ¿y esto? Y a Fran García, Fran García es un lateral que yo lo he visto en directo en Vallecas y esta temporada pasada ahí con el Rayo Vallecano y dijo, esto es un escándalo, es un escándalo Fran García, si se le cuida bien, se le protege bien, no tiene gran nombre, es decir, no es Fran García Niño o Fran Garciowski, pero es un lateral, creo que físicamente este partido va a decir muchas cosas. Ahora, ahora, si el Barcelona es capaz de erradicar los lanzamientos, se caer un poco a Vinicius, se juegue cortito donde sufre más Yubbelinga y Kamavinga y es capaz en una, cazar, pivotear con Lewandowski y ponerse por delante, siendo inteligentes, el partido puede tener trampa para el Madrid, sí, sí, tampoco lo descarto, a priori para mí, favorito el Madrid. Muy bien. Bueno, Vitor, te agradezco mucho por estos minutos, nada, la mejor de las suertes para el directo tuyo y para cada una de las cosas que haces en el canal, para toda la gente, el Balón de Ícaro lo pueden seguir, está el link en la descripción abajo por si lo quieren seguir y ya de paso te invito a cuando tengas otro tiempito de repente para la semana que viene o antes de que comience el campeonato a hablar un poco de tu canal, de tus comienzos y cómo la venís llevando porque realmente la estás rompiendo toda, te vi cuando empezaste a comenzar o por lo menos yo agarré el canal más o menos entre los 3.000, 4.000 seguidores y la verdad que el salto que pegaste es impresionante pero nada, se da por el trabajo, además de tu gran capacidad el trabajo que le estás metiendo es insoportable, así que la verdad las felicitaciones desde mi humilde lugar y nada, adelante. Cuenta conmigo, un placer estar contigo, un saludo para tus seguidores y sobre todo también enhorabuena para ti porque estás haciendo un trabajo que aquí nadie regala nada, amigo. No, no, hay que meter horas, hay que meter más horas que un chino en huelga, ya te digo. Bueno, pues todo el ánimo y cuenta conmigo, acá estamos, si puedo colaborar en algo para mí es un honor que me tengas en cuenta. Vamos arriba, un abrazo grande a Héctor. Otro para ti, cuídate. Cuídate.